Hola, muy buenas tardes, les habla su amiga María Cruz y aquí el señor Ismael, hola, ¿cómo están? Miren, pues estamos disfrutando aquí de un caldito de un caldito de pollo, le voy a echar mi limoncito, miren un limoncito, ah, el caldo de pollo ¿Es caldo de pechuga, verdad, María? Sí Es caldo de pechuga Es caldo de pechuga y quedó bien rico Y le voy a echar un poquito de salsita verde Ya Voy a dar el saborcito, salsita verde Ay, no más Es caldito de caldito de pollo, caldo de pechuga Desgrasada Desgrasada Este Y con verduras Con verduritas, miren Miren qué rico, miren Caldito de Caldo de pechuga de pollo con verduras Ya teníamos hambre porque anduvimos todo el día en la calle Sí, anduvimos haciendo unas vueltas Con una tostada Vamos a limpiar un poquito porque manché de caldito Sí, la señora María también hizo arroz blanco Sí, con somate Y este, pues aquí me sirvió un poquito de arroz blanco Y poquitos este Calabacita, me gusta mucho la calabacita Y muy poquita papita, muy poquita Un poquito chiquito Que se me tocó la papa Yo papa no También una tostadita Yo la papa no, pero sí, sí, arroz Con, sin aceite Y nada más Es una cucharadita Es una cucharadita Con la que uno Repara el arroz ¿Verdad? La cucharada grande Miren La zanahoria Zanahorias Pechuga Pechuga de pollo, miren Pechuga de pollo desgrasada Es cero grasa Nada más es una cucharada de arroz La porción que se puede comer Y también trae calabacita Si puedes comer arroz Ya estuve checando Pero nada más es una cucharada Miren Pura verdura, eh En el caso de pura verdura Es la porción que trae Ismael en el plato Sí Me necesita mi porción de arroz, ¿verdad? Sí Un poquito de arroz Una cucharita nada más De arroz Pero no tiene con somate, ¿verdad? No, no tiene con somate No tiene con somate El caldo tampoco tiene con somate Está hecho con tomate, cebolla y ajo Lo que lo hierves con el caldito Y ese mismo tomate, cebolla y el ajito natural Se licó en la licuadora y sal No mucha sal, pero Para que tenga sabor el caldo Pero sí Está bien rico Es imposible Eliminar todo de manía Por ejemplo, el caldo tiene que llevar un poco de sal A ver, por favor Poquita No mucha, ¿verdad? Pero Porque si eliminan la sal en su totalidad Pues el caldo saldría desabrido, ¿verdad? No es un poquito sal A dar sabor Pero está bien rico Pero está bien rico También nos está acompañando este Aurelito También está comiendo Aurelito Y Brenda también está de que lado Está comiendo Brenda su caldito Está bien sabroso Y con una tostadita Que llegó Ismael De la escuela Ya llegó nuestro otro hijo De la escuela, el mayor Acaba de llegar Pues muchas gracias amigos Se despide con ustedes Su amiga María Cruz Y su amigo Ismael Les gustando de un caldito de pechugio de pollo Muy rico, ¿eh? Gracias a todos Bye Bye